Para mover el bote es el 8º Grupo de Sello, la raza de los Matadoras de Bolívar La raza de Bay de Texas Ay, me ocurre si me gusta a mí, ay, me ocurre si me gusta a mí Porque tiene movimiento bien, porque tiene movimiento bien Se baila así como yo, mírame, me dede para allá, para allá Ay, me ocurre si me gusta a mí, ay, me ocurre si me gusta a mí Porque tiene movimiento bien, porque tiene movimiento bien Se baila así como yo, mírame, me dede para allá, para allá Ay, me ocurre si me gusta a mí, ay, me ocurre si me gusta a mí Porque tiene movimiento bien, porque tiene movimiento bien Se baila así como yo, mírame, me dede para allá, para allá Ay, me ocurre si me gusta a mí, ay, me ocurre si me gusta a mí Porque tiene movimiento bien, porque tiene movimiento bien Se baila así como yo, mírame, me dede para allá, para allá Ay, me ocurre si me gusta a mí, ay, me ocurre si me gusta a mí Porque tiene movimiento bien, porque tiene movimiento bien Se baila así como yo, mírame, me dede para allá, para allá Ay, me ocurre si me gusta a mí, porque tiene movimiento bien Porque tiene movimiento bien, porque tiene movimiento bien Se baila así como yo, mírame, me dede para allá, para allá